Y aparte de Unai Emery, fijaos lo que os he comentado antes, si esto ha trascendido a todas las esquinas del planeta y Mbappé ha quedado como un traidor, que incluso el hijo de Beckham, que tenía fotos con él, el hijo de Beckham, uno de los hijos de Beckham, dijo ayer precisamente en un post, este tío es una broma, este tío es una broma, no puede ser lo que ha hecho, no puede ser lo que ha hecho, Romeo Beckham, por cierto, para más señas, hijo del exfutbolista del Real Madrid, compartió una de sus stories con Mbappé, con sus premios de máximo goleador y asistente, y puso, este tío es una broma, ¿vale? O sea, que ya más claro el agua, más claro el agua, lógicamente lo puso en inglés. O sea, la imagen que ha dejado Mbappé al mundo, sobre todo a los cientos de millones de madridistas, es tremenda, es la de un Judas, la de un traidor, la de un pibe que no tiene palabra de ningún tipo, ¿me entendéis? Entonces, así que evidentemente ya yo creo que con esto tiene que quedar claro que, vamos, si es consciente de lo que ha vendido al mundo, o sea, que se cree Mbappé que por quedarse en el Paris Saint-Germain, ahora todo el mundo va a seguir la liga francesa, sí, evidentemente sin Mbappé la liga francesa hubiera caído ya, pues, a la fosa séptica a la que pertenece, evidentemente. Pero, claro, es que ahora sí, sí, él se va a quedar, pero se va a quedar solo, y quedará, pues, como lo que es, como un pibe, sí, que destaca, pues, como el que se va a jugar a tercera división. Pero bueno, él sabrá lo que ha hecho.